Hola amigos de Vocería Literaria, bienvenidos. La Sociedad Histórica Centenario de San Luis, Río, Colorado, anuncia la publicación de su segundo cuadernillo de historia. Ustedes recordarán que en el mes de febrero presentamos un rinconcito de Sonora, este libro de María Isabel Verdugo Fimbres. Y ahora tenemos el gusto de presentarles Ciudad Centenaria de su servidor, Manuel Cuen. Y este libro lo vamos a presentar el día de mañana, viernes 25 de marzo a las 8 de la noche en la Cafelería de San Luis, Río, Colorado. Y queremos invitarlos, queremos que ustedes sean parte de este hecho histórico de la presentación de este libro. Y queremos invitarlos también para que se sumen a la Sociedad Histórica Centenario de San Luis, Río, Colorado. Gracias. Quiero recordar que Vocería Literaria es un medio digital para informar, difundir y promover a escritoras, escritores y todo lo referente a la literatura. Muchas gracias. Esto fue otra cápsula más de Vocería Literaria desde San Luis, Río, Colorado. A la próxima.